Una de las eliminaciones más cardíacas a lo largo de esta primera temporada de la Casa de los Famosos México se vivió este domingo, 30 de julio, luego que Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Jorge Loza resultaron ser los tres nominados de la semana pasada. Debido a lo anterior es que ambos integrantes del Team Infierno pudieron haber salido eliminados pues se enfrentaron a uno de los más fuertes de la Casa de los Famosos México y que solo había sido nominado una sola vez. Sin embargo, en esta ocasión Albacete como también es conocido Jorge no se salvó y el público decidió no votar por él para que se convirtiera en el octavo eliminado de la competencia. Los participantes de la Casa de los Famosos México sabían que esta era una de las eliminaciones más fuertes que se iban a vivir pues no sabían que tan fuerte estaba el apoyo a Jorge Loza por parte de su fandom, ya que Albacete no había salido nominado, por lo que no sabían a lo que se iban a enfrentar Sergio y Poncho. Sin embargo, la estrategia del Team Infierno salió favorable una vez más, pues todo salió como lo planearon y pudieron eliminar a Jorge Loza de la competencia, pues él era el rival más fuerte que tenían dentro de la Casa de los Famosos México. El primero en bajar del Carrusel de la Muerte fue Sergio Mayer, por lo que Poncho de Nigris y Jorge Loza se disputaron el lugar dentro de la competencia. Finalmente, el público decidió que fuera el regiomontano quien siguiera dentro de la Casa de los Famosos México. Debido a lo anteriores que, Wendy Guevara, Sergio Mayer, Nicola Porcele y Emilio Osorio Eufóricos corrieron a abrazar a Poncho de Nigris quien logró vencer a Jorge Loza. Luego de este abrazo lleno de felicidad comenzaron a gritar Team Infierno, Poncho de Nigris agradeció el apoyo del público y Sergio Mayer hizo un pase de lista, en donde gritaron el nombre de cada uno de los integrantes de este famoso equipo, incluyendo al de Apio Quijano, quien ha sido el único diablito eliminado de la competencia. Ante la felicidad del Team Infierno, por su parte la Barbie Juárez aplaudió el triunfo de Poncho de Nigris con quien sostuvo un encontronazo durante el posicionamiento, pues el regiomontano aseguró que la próxima en salir será la pugilista mexicana. Sin embargo, Wendy Guevara al darse cuenta de que la Barbie se había quedado sola, fue a abrazarla lo que el público de la Casa de los Famosos México tomó como un gran gesto por parte de la famosa influencer. Gracias por ver el video.